Que él me había conseguido un teléfono aquí en Azoa y él me dijo que buscara el dinero, yo lo busqué y entonces él me dijo que las personas lo estaban esperando, que aprovechara en el momento para él ir a comprarle el teléfono. Y él se fue y yo lo único que le dije es que vaya con Dios. A mí también me mataron de un solo puestazo, me fueron a dar eso en mi casa y me mataron ahí mismo. Yo lo único que pido es que le den toda la cárcel del mundo, que así como ellos lo mataron, así mismo también ellos tienen que actuar y meterle, por eso darle toda la cárcel que ellos se merecen. Lo pusiera peor, de lo que ellos le hicieron a él, lo pusiera peor a ellos. Bueno, el joven salió, él salió con destino aquí a Azoa a comprar un celular con 19 mil pesos, lo atracaron y posteriormente le dieron una puñalada en una pierna, el cual se desangró. Sí, la magistrada se apegó a lo que es la normativa presencial penal y estableció la vinculación directa entre los imputados y el hecho acaecido. Y declaró el caso complejo y nosotros fundamentamos lo que son las cintilas probatorias del Ministerio Público y conseguimos que se le pusiera como medida de cohesión un año de prisión preventiva en la cárcel. La vinculación directa de los imputados y las pruebas fácticas como el cuchillo, la cual le dieron la destocada a nuestros representados. Míralo esta noche en televisión, léelo mañana en los periódicos, pero escúchalos ahora aquí. Para mantenerte informado, Noticias con David Perez. Y las noticias como son.